Sí, mire, el evento que vamos a realizar en los próximos días se llama Fonomímica. Es un evento en donde los niños de esta institución eligen un artista y una canción de su agrado, de su elección, y puedan imitarlo, lo cual les permite desenvolverse ante un público, además de que les ayuda para tener confianza en sí mismos en cualquier actividad que puedan realizar. Participan todos los alumnos de esta institución en la primera etapa, que hay, bueno, hay dos etapas, la semifinal y la final. En la semifinal participan todos para que podamos seleccionar a los participantes que pasarán a la final. Bueno, la institución tiene 29 años de existencia, lo cual desde su inicio se ha llevado a cabo este evento como tradición del colegio. Se les hace la invitación a todo el público en general que quiera venir a presenciar la actividad de esta institución, porque, bueno, al final de cuentas lo que se pretende es que puedan conocer cada una de las actividades que nosotros realizamos, porque, bueno, son diferentes a lo que realizan diferentes instituciones públicas. Sí, el día 27 de febrero, jueves 27 de febrero, se llevará a cabo a las 10 de la mañana el evento, que es la semifinal. Y el día 7 de marzo, viernes, a las 10 de la mañana también, ya será la etapa final. Pues que invito al público en general para que puedan venir a percibir lo que es este evento, ya que, pues, los niños lo que han realizado, pues, es mucho esfuerzo, mucha dedicación y, pues, mucho entusiasmo es lo que tienen y lo que se pretende que ustedes puedan conocerlo.